Pues vamos a empezar si quieres hablar de todas estas cosas que te dedicas. Lo primero de ello aparece en tu perfil de Instagram que es psicología del pádel, ¿no? Sí, sí, lo deportivo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es la psicología del pádel? ¿Es distinta a la psicología que podemos aplicar para salud mental o para otros ámbitos? ¿Cómo funciona? Bueno, al final la psicología deportiva, bueno yo estudié psicología como tal y luego hice un máster de psicología deportiva. La psicología deportiva es como psicología clínica, ¿vale? Que es la psicología de la que todo el mundo le viene a la cabeza, de terapia, solo que es aplicada al deporte, ¿no? Tiene pues variaciones y tal y un poco es utilizar esa estrategia, llevarte esas herramientas de la psicología tradicional que podríamos decir a la psicología deportiva, ¿no? Y en el más concreto en el pádel, pues al final trabajas pues varios aspectos, ¿no? Hay muchas variables que afectan en el deporte, como pues la motivación, la atención, la concentración. Entonces todo esto, pues como la gestión de los nervios, hay un montón de aspectos que puedes trabajar en la pista. También la perspectiva de la imaginación, al final se demuestra que solo por tú pensar cómo ejecutar algo, activas los procesos, ¿no? Como si realmente estuvieses golpeando, ¿no? Entonces también ayuda a aprender golpes nuevos, a trazar estrategias y te puedes poner como si estuvieses jugando y hacer una práctica incluso sin estar en la pista, ¿no? O sea, al final hay un montón de aspectos que se pueden trabajar desde la psicología. Para hacernos una idea de cuán importante es esto de la psicología, del circuito un poco profesional de World Padel Tour, ¿cuántos jugadores utilizan o tienen algún tipo de contrato con un psicólogo deportivo? Bueno, yo creo que actualmente todos los de arriba, o sea, no la gran mayoría, pero podría decir que prácticamente todos cuentan con un psicólogo o una psicóloga con la que llevan trabajando durante años. Entonces, luego ya sí que es cierto que quizás jugadores que estén también en el tobo, que estén jugando previo, como es mi caso, a lo mejor esas personas no están contando, no es tan habitual, ¿no? Ver que cuenten con un psicólogo, que en mi caso sí que cuento con una psicóloga, incluso siendo psicólogo, porque al final considero que es fundamental, ¿no? Y por eso pues tengo que predicar también con el ejemplo. Claro, como cuando un médico se enferma, ya es médico, ¿no? Claro. No se puede amputar el brazo. Exacto, al final estás muy sesgado por ti mismo y no es fácil, ¿no? Entonces es mejor siempre tener una visión desde fuera. Muy bien, ¿y crees que en el futuro la tendencia va a ser aumentar cada vez más este tipo de trabajos en el Cuelta del Tour o en el circuito de Padre? Yo creo que al final todo el mundo le da mucha importancia al aspecto mental, habrá sabido hablar siempre, bueno, yo en la cabeza lo más importante, 70-30, pero luego nadie trabaja con el psicólogo, o sea, lo que pasa mucho es como, sí, pero ¿qué haces para trabajar, no? Porque tú para, o sea, sabrás jugar al pádel cualquiera, pero nosotros entrenamos todos los días, y sabemos jugar al pádel, pero todos los días estamos entrenando técnica, estará bien físicamente, pero todos los días entrenar físico, ¿por qué no la parte psicológica? Yo creo que ya se están dando cuenta, ¿no? No hablo de por mí, porque al final, obviamente, por estudiar la carrera y tal, pues yo estoy mucho más metido en ese mundo, pero creo que poco a poco se va viendo más, ¿no? Y se está dando más importancia, yo creo que ya es algo que, como digo, está en lo más alto y creo que irá avanzando, ¿no? También a categorías inferiores, a gente que esté en las previas, se dan cuenta de que, oye, si tan importante es la parte mental, hay que trabajarlo. Bueno, pues para seguir hablando un poco de estas cosas a la que te dedicas, Peter, otra de ellas es la de comentarista de golpa del Tour. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué labor tienes? ¿Cubres todos los partidos? ¿Te encargas de los copos? ¿Cómo funciona? Bueno, al final vamos repartiendo, hay diferentes comentaristas, este año se han unido Manu Martín y Javi Redondo, y al final Nacho Valencia va distribuyendo, ¿no? En la semana, más o menos, quién hace cada partido, yo es cierto, el año pasado sí que era como miércoles o jueves, una tarde la hacía normalmente, y actualmente, pues nos vamos repartiendo un poco la disponibilidad y él decide, y suelo cubrir yo un partido o dos en español, o sea, tres partidos, perdón, son sesiones de tres partidos en español, y en inglés sí que estoy cada vez cogiendo más partidos, si puedo hago, por ejemplo, esta semana me haré los cuartos, semifinales y final en inglés, ¿no? Que esto muchas veces luego no lo puedo hacer en temporada porque me coinciden las previas con el inicio de, o sea, con las finales y las previas del siguiente torneo, porque se van solapando, entonces ahí es donde yo me voy más al español, más tiempo, y hago menos de la parte de inglés. ¿Cuál es el mejor momento que has vivido como narrado? ¿Un partido que te haya emocionado? ¿Algún punto en concreto? Bueno, hubo un partidazo que hicieron Paula José María y Ari Sánchez, que estaban ahí para la lucha, empezaron con la lucha por el número uno, que estaba la número dos, que siempre estaban perdiendo contra Yema y Ale, y ese partido, que fue en Estocolmo, fue impresionante, me sorprendió mucho, Sí, es cierto, en un momento, yo creo que más me emocionó fue cuando Vela ganó un partido que dio un discurso, cuando ganó el torneo, estuvo dando un discurso, ¿no?, de que Vela nunca se rinde, ¿no?, y contando lo que ya había contado, la anécdota con la correa y tal, y la verdad que fue muy emocionante, ¿no?, ver una persona que ha estado tanto en el padre, que ya como que parece que descartas a las personas cuando son más mayores, ¿no?, y como que, de alguna forma, inconscientemente, las retiras de tener opciones de ganar de estar ahí, y al final Vela está quien ha sido, y es, o probablemente, o sea, para mí el mejor jugador de la historia, ¿no?, y el mensaje que dio en estar en ese momento, la verdad que para mí sí fue muy emocionante. Muy bien, pues pasamos a otra de tus facetas, esto va a ser así, precisamente, que es la de, bueno, la de la influencer del pádel, ¿no?, fuiste uno de los primeros, ahora es verdad que hay más gente, pero tú llevas ya un montón de tiempo haciendo vídeos en la red, ¿cómo decidiste dar el paso de transmitir un poco lo que tú hacías en pista a Internet? Bueno, con la decisión que tomé de, al final, de ir dejando la... ¡No saludan desde la pista de...! ¡Dame, Mati! Al final, con... cuando hice ese cambio, ¿no?, de dejar el trabajo, todavía estaba trabajando en el Santander, estaba con mi trabajo de oficina, 10 horas, 9 horas, o a las horas que fueran, y ahí yo ya estaba en mi cabeza imaginando un poco la idea de, ¿por qué no dedicarme al pádel, ¿no? Y mi primera idea fue, ya que iba a dar ese salto, pues mostrar ese proceso, ¿no?, ¿no? No ya el jugador que llega profesional, que llega a lo más alto y que luego haces una retrospectiva y empiezas a seguir los pasos, sino más un poco compartir el día a día, la semana a semana, los malos momentos, los buenos momentos, y dar un poco más de visibilidad a todo eso, ¿no?, a ese proceso. Dentro de esto, pues bueno, empiezo a hacer vídeos de todo tipo, y llega un momento en el que yo me voy de viaje y preparo 7 o 8 vídeos, no solo de esto, que ya hacía, sino también cosas de humor, cosas por las que la gente se identifica, y como los subí todos los días, y fueron muy buenos vídeos, estaba bastante currado, yo creo que estaba guay, o al menos empezaron de repente a viralizarse uno tras otro, y cuando volví de viaje, pues ya no paré, ya empecé a seguir, y es verdad que yo en un principio quería como mostrar más la parte psicológica del deporte, del pádel en concreto, y quería mostrar más mi proceso, pero eso no conseguía enganchar a la gente del todo o transmitirlo bien, entonces como que encontré esta parte de humor y parte de psicología, que la gente a lo mejor no se da muchas veces cuenta, pero está por ahí, está por ahí, yo lo dejo caer, y luego también tengo la parte, o sea, como que me encontré con esto, que fue de casualidad, y también aprovecho para ir compartiendo los posts, o ir compartiendo las historias, lo que es verdad que eso, pues hay menos gente que lo va siguiendo, y que a lo mejor hay cosas que no puedes contar, a lo mejor momentos de lesión, que tampoco puedes, porque al final estás dentro del circuito, y tampoco puedes decir, oye, estoy lesionado de esto, porque vas a jugar el partido, y vas a decir, al final este tío está matado, le voy a tirar aquí, o si estás mal, pues no puedes contarlo del todo, y es verdad que ahora por ejemplo en YouTube no estoy metiendo más, quizás sí que dejo el vídeo grabado, y cuando ya pasen esas situaciones, pues al final lo puedo contar un poquito más. ¿Crees que la tendencia en el futuro va a ser a que cada vez haya más competencia en la red, en cuanto a los influencers del Padre, como yo, ya no? Bueno, estamos viviendo, que cada vez hay más gente que está metida, sí es cierto que al final el deporte cada vez es más internacional, es más viral, mucha más gente lo ve, entonces eso es como todo, cuanto más popular es, pues más gente va a ver que vean una posibilidad, un nicho o la oportunidad, incluso más ideas, porque si hay más gente jugando, pues habrá más gente que le guste hacer vídeos y tal, y que salte a este mundo. Sin duda. Y bueno, otra de las cosas que haces, has dicho que eres jugador profesional del Padre, estuve investigándolo, 167 puede ser ahora mismo, esto lo tengo estudiado, ¿eh? Venía con chuleta. Tenías cosas juntos. Bueno, te quería preguntar un poco, claro, en otros deportes igual sí que es más fácil saber el tiempo de dedicación que puede dedicarle un jugador profesional, pero el Padre, como profesionalmente es un deporte tan nuevo, lleva muchísimo menos años que el tenis o que el fútbol o que tal, quizá la gente no se hace mucho a la idea, entonces, para que nos ubiquemos un poco todos, ¿tú cuántas horas le dedicas al puro entrenamiento del Padre y todo lo que ello conlleva? Es decir, físico, esta psicología que te decías que tú también aplicabas para ti, ¿cuánto le dedicas en total a esta faceta? Bueno, la parte psicológica al final es, tengo una sesión cada dos semanas, una hora. Luego, la parte física, suelo hacer cinco días físico de aproximadamente dos horas al día, o sea, eso serían ya diez y media a la semana. Bueno, ponle que nueve, vamos a poner ocho y media porque habrá momentos que sea algo menos y tal, ocho menos, ocho y media. Y luego de pádel, doblo tres días de hora y media, o sea, que eso son otras nueve horas a la semana, más los dos días que hago, tengo otras tres, pues otras doce más veinte, veinte, veinte coma cinco, más los partidos que haga y luego el piso y... Joder, es una jornada, igual es más cansada que la de Santander, ¿eh? Sí, casi te digo que estoy más cansado por las tardes porque luego al final, o sea, si yo solo tuviese que hacer la parte de pádel, estaría bien, pero es verdad que como... Luego está la parte de preparar el partido de comentarista, la parte de creador de contenido que digo, es que no me da, no me da, llega al estadio, son las seis de la tarde y casi estoy empezando a hacer cosas, ¿no? Pero bueno, bien. ¿Y qué objetivos tienes para esta temporada que acaba de empezar como jugador de pádel? Pues, bueno, no me gusta mucho tener un objetivo que no dependa de mí, o sea, al final los objetivos que no dependen de ti son objetivos de resultado, como un ranking en particular. Sí es cierto que, o sea, yo al final me tengo que centrar, o el trabajo tiene que ir por los centramientos de hacer X cosas, de los objetivos que tenga en cada entrenamiento, y me voy proponiendo mis micro objetivos en las semanas y el día a día. Pero sí que, obviamente, no puedes evadirte, ¿no?, de la idea que tienes de, me gustaría estar aquí. Pues a mí me gustaría al final estar consolidado dentro del circuito de las previas, porque, por ejemplo, en Madrid me quedé fuera de los tres que se jugaron de Paraguay, Chile y Argentina, porque nos quedamos bien como yo, pareja 78, 79 y ahora entro en 76. Entonces mi idea sería al final estar consolidado, ¿no? Estar top 150, digamos, que necesito para estar seguro en eso, y obviamente, pues si doy uso de calidad, mi sueño, bueno, mi proyecto al final está ahí en meter el cuadro, ¿no? Que nunca he llegado a ese punto de meter un cuadro. No sé si ahora, no, es como necesito este año hacerlo, ¿no? Pero sí que es la idea de que ese es el objetivo, conseguirlo. Pues ojalá te veamos, te veamos por ahí. Seguro que sí, yo confío. Después de la paliza que me has pegado, ya la verán ellos, ¿eh? Va a estar al final, se va a ver al final de la entrevista, pero bueno, ya lo tendrán por ahí. Bueno, cuando yo entrevisto a una persona que hace tantísimas cosas como es tu caso, ¿no? Como nos estabas contando, siempre hay una pregunta que me gusta hacer. Aquí llega un poco la primera pregunta a la que igual te pongo en un compromiso, espero que no, que es de todas las cosas que haces, si solo te tuvieras que quedar con uno, ¿cuál sería? Para mí, lo tengo muy claro, para el jugador. ¿Jugador? Sí. Es decir, ¿abandonarías ante las redes sociales que abandonar a nivel profesional el padre, no? Sí, yo sé que tengo ahora mismo mucho más éxito en las redes sociales. Ajá, vale. Pero es cierto que, bueno, o sea, si yo consiguiese llegar arriba del todo, todo y tal, y no necesitarías en las redes, seguir, seguiría haciendo uso de las redes porque al final ha sido también, yo creo que me debo a la gente, ¿sabes? Ajá. Porque estoy aquí también y tengo un patrocinio mejor también gracias a ellos y el apoyo que te dan y tal y sería, me parecería, ¿cómo decirlo? Me parecería, sería así, sería un estúpido si no, si dejase eso. Pero es verdad que al final, de alguna forma, todo lo que hago también es, lo hago para que me posibilite el tener ese, la parte del jugador, ¿no? Y hay veces que no subo un vídeo porque a lo mejor no me da tiempo y no voy a estar agobiado en un torneo y me fastidia porque al final es como que el algoritmo, bueno, que tienes que estar constantemente a la constancia y tal y hay veces que digo, mira, no puedo estar con modo redes porque tengo que centrarme en el torneo, ¿no? Pues la prioridad final tiene que ser esa porque para mí es lo más importante.